Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Magdalena y el día de hoy quiero hablarles un poquito sobre mascotas o más específicamente sobre la adopción de mascotas. Y bueno, pues el día de hoy quiero presentarles a Maggie. Ella es una gatita que adoptamos aproximadamente la última semana o los últimos días de enero. Y para llevar el conteo mejor, pues vamos a decir que el primero de febrero. ¡Ey, preciosa! ¡Aquí! ¡Ven aquí arriba! ¡Aquí! ¡Aquí arriba! Y bueno, ella decidimos adoptarla porque digamos que llegó solita a nuestra casa. En una ocasión yo andaba en el patio, ya saben, las plantas regando y así. Y escuché un ruido, vi un movimiento, me asusté. Y cuando mi esposo salió pues a ayudarme a ver qué pasaba, vio que era un gatito, era una gatita pues algo pequeña. Entonces, pues a él le encantan las mascotas, le encantan los gatos. Y rápido salió, la agarró, la abrazó, la metió a la casa, fue a comprarle comida, le puso agua y ella ya estaba instalada dentro de la casa. Claro que yo fue así como que, no, ¿qué te pasa? Es un gato, suelta pelos, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos un hámster, tenemos tres tarántulas. Entonces la que se puso así medio loca, pues fui yo. Entonces, hagan de cuenta que pues, no sé, no sabíamos qué hacer con ella, pero sabíamos que no queríamos dejarla en la calle. Vean, ella es Maggie. Diles, hola. Hola, yo soy Maggie, preciosa. Entonces, hagan de cuenta. Mira, súbete aquí. Entonces, esa noche se la pasó con nosotros. O sea, ella durmió en la casa, dentro de la casa, comió, estuvo muy bien. Al siguiente día teníamos que ir a trabajar y obviamente pues no la íbamos a dejar dentro de la casa y mucho menos con un hámster y tres tarántulas. Y bueno, pues la sacamos y pensamos que ya no iba a regresar, aunque esperábamos pues que sí estuviera. O sea, fue la sorpresa que tuvimos que cuando llegamos a la casa, como a los diez minutos, empezó a escuchar su miau, miau, miau. O sea, nos estaba hablando que le abriéramos la puerta. Entonces, pues dijimos, oh, ya regresó. O sea, este ya sería su segundo día. Y así estuvimos durante una semana. Ella regresó todos los días y no habíamos dicho nada ni habíamos pensado así como que, oh, ya tenemos un gato, ya adoptamos un gato, ya tenemos una mascota. No, porque anteriormente ya habíamos adoptado un gatito y nos duró cuatro días y se fue y ya no regresó. Pero ya estaba como grandecito. Y en otra ocasión ya queríamos pues esterilizar y adoptar a una perrita que nos cuidaba. Pues resulta que tenía dueño. Entonces, como que a Maggie era como que, híjole, o sea, no podemos quedarnos ya con ella, dejarla adentro porque no sabemos si tiene un dueño o no. Entonces, hay que esperar a ver qué pasa, a ver si aparece un dueño, a ver si se va y ya no regresa o a ver si sigue regresando. Entonces, fue así la primera semana. Después fue una segunda semana. Después fue una tercera semana. Entonces, dijimos, bueno, pues ya son tres semanas. Pues creo que ya nos podemos pues quedar con ella. No tiene cadenita, no tiene dueño. Se va, pero regresa. Y pues nosotros seguimos alimentándola normal, cuidándola. Entonces, con el tiempo pues ya vivía adentro y afuera. Y pues ya quería llevarla a esterilizar porque sabía que era una gatita. Entonces, mi esposo comenzó a notar que la gatita se miraba muy gordita. Yo pensé que era normal que había engordado porque pues si antes comía de la basura o no comía, pues se estaba engordando por la comida de la carnita que le estábamos dando. Entonces, él sí había tenido gatos antes. Y pues me comentó que podría ser que va a tener gatitos. Y yo así como que, híjole, no, no puede ser. Apenas la voy a llevar al veterinario a ver qué me dicen. Bien, yo quedé en llevar a la gatita un sábado. Era domingo cuando platicamos eso. Entonces, quedamos en que el sábado la íbamos a llevar al veterinario. Pues el lunes, cuando yo estaba en mi trabajo, mi esposo me llama y me dice que nacieron tres gatitos. Entonces, fue así como que una súper sorpresa porque pues no sabíamos que iba a tener gatitos. De hecho, apenas le íbamos a llevar a esterilizar. Entonces, estos gatitos nacieron afuera de la casa, nacieron en el patio y de hecho nacieron en una maceta. Una maceta así muy grande que tengo. Y no teníamos como que preparado o acondicionado algo para recibirlos porque no sabíamos que estaba preñada. Entonces, fue una súper sorpresa. Ella no se separó para nada de ellos. Siempre los estaba cuidando. Y fue así como que bien sorprendente la manera o el instinto maternal que Maggie tenía. Yo siempre la vi como una niña chiquita o como una gatita chiquita, inocente, indefensa. Y pues ya llegué a quererla un montón. Y pues sí fue una sorpresota el saber que iba a tener gatitos. Entonces, ahora, yo nunca, nunca había tenido una mascota. Nunca había tenido un perro que diga, bueno, este perrito era mío o un gato que era mío. Nada. O sea, nunca tuve mascotas. Híjole, se vino un como remolinito y me hizo perder el hilito de lo que estaba diciendo. Pero, retomando el tema, les cuento que yo nunca había tenido mascotas, mascotas como cariñosas. Bueno, de ningún tipo. Nunca, digamos que me gustaron o me encantaron las mascotas. Entonces, pues yo no tenía. Cuando llega ella y luego sé que van a llegar tres gatitos más, pues no inventen. Era yo qué voy a hacer con tantos animalitos así. Entonces, me empecé a dar cuenta de que ellos son como que bien cariñosos, son bien bonitos, es preciosa, es bien obediente. Ella sabe que en la casa hay reglas y ella sabe que no se tiene que subir para nada a la cama. Ella tiene esta casa y es de tres niveles. Este es uno, dos, tres. Y aparte tiene pues las casitas para meterse adentro. Así que ella puede escoger ahí dormirse en donde quiera. Entonces, la cama está prohibido, las sillas están prohibidas. Obviamente, la mesa y todas las superficies altas están prohibidas. Ella por eso tiene una casita, tiene una cama, tiene su espacio. Entonces, ha sido muy obediente. Ya nada más escucha mis aplausos y según el nivel de aplausos, ella sabe si estoy feliz, si estoy bien o si estoy enojada. También ella ya reconoce el nivel de voz. Si es un hola Maggie o oye Maggie, entonces, es bien diferente. ¿Verdad Maggie? Sí. Entonces, vean, así se la pasa. Es bien, bien bonita. Y pues ya nos acostumbramos a estar juntas. ¿Verdad Maggie? Sí. Ya nos conocemos. O sea, ya. Ya sabemos qué va a ser ella. Ella ya sabe qué voy a ser yo. Ya sabe a dónde no tiene que ir. Ya sabe lo que sí. Ya sabe cuáles son sus premios. Premios. Cuando sueno la bolsita de premios, ya sabe inmediatamente que es algo para ella. ¿Verdad? Ahorita te voy a dar un premio. ¿Ok? ¿Por qué estás grabando conmigo? Vean, se está portando muy bonito en este video. Yo creo que se está durmiendo. La estoy arrullando. Y bueno, pues sí los quiero motivar a que si ustedes tienen la oportunidad de adoptar alguna mascota, algún perrito o alguna especie, no sé, que esté en la calle, pueden hacer algo por ella. Incluso si no la quieren adoptar y tener dentro de casa, pueden acercarle comidita. Y pues es lo que mi esposo siempre hace y es como que lo que he aprendido prácticamente de él. Y bueno chicos, pues en el siguiente video les voy a mostrar a los tres gatitos para que los vean cómo están. Ya crecieron. Les voy a contar un poquito la historia de cómo es que, cómo los encontré cuando ellos nacieron, cómo han ido cambiando las travesuras que han hecho y el carácter de cada uno de ellos. Así que los invito a quedarse porque va a ser un especial de una semana. O sea, en una semana les voy a subir varios videos relacionados a gatitos. Nada más porque este canal es dedicado a todo lo que es vida. Así que no estamos fuera de tema. Estamos, estamos dentro de... Pero casi siempre está dedicado aquí a lo que es plantas y jardinería. Entonces para no descartar esto, vamos a hacerlo todo en una sola semana. Y después continuamos con los videos que son de plantas y jardinería. Así que los invito a que se queden, se suscriban a este canal, déjenme sus comentarios. Y nos vemos en los siguientes videos. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!